¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Chuy Cruz. Aquí en el blog del corredor encerrado, ya no estoy encerrado, ya ando ahorita en la calle, no ando corriendo todavía. Uno de mis servicios extras a lo que hago como conferencista es, por esta pandemia, puse un negocio de agencia de redes sociales y de marketing digital para apoyar a pequeñas empresas. Y aquí estoy en esta parte súper icónica de Aguascalientes. Que ahorita está desierto, ya pero desde el día de ayer ya empezaron a dar autorización para que los restaurantes comiencen a abrir sus puertas. Entonces ya aquí estamos en lo que es el andador J. Pani, aquí atrás a mis espaldas está el hotel Fiesta Americana. Y aquí donde voy caminando es el andador J. Pani, que si fuera hoy la feria, estuviera hasta a su madre atascado de personas gozando esta hermosa feria. Pero pues no se puede por las cosas que ustedes ya saben. Ya en muchos lugares están autorizando salir a correr. Yo me voy a informar un poquito más, aquí en Aguascalientes ya están dando autorización de por eso ir a correr. Porque ya me urge salir a correr. Las únicas veces que he corrido es cuando he tenido la urgencia de ir al banco y no cuento con carro. ¿Por qué? Porque se me descompuso el carro por no moverlo, la batería se me agotó, me quedé sin carro. Mi esposa tuvo que salir para sus negocios de joyería y pues tenía que ir a hacer un pago. Y pues me fui corriendo. No saben cómo disfruté esos kilómetros. Los disfruté y fueron un kilómetro de ida y otro kilómetro de regresito. No saben cómo, 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 los disfruté esos kilómetros. Aparte ya se ve la diferencia. Ya tengo casi 4 kilos abajo en esta pandemia. Estoy trabajando más ejercicios para fortalecer los músculos que rodean mi rodilla. Estoy trabajando esa técnica que te he platicado que se llama The Method. Y lo noté ahí. Hace mucho que no corría a 5 minutos el kilómetro. Bueno, hace años que no corría a ese ritmo. Y aquí lo corrí. Pero iba feliz, corriendo, corriendo, corriendo. Prendí mi reloj, porque eso sí. Si no prendo el reloj, pues no se cuenta la carrera. Y hasta ahí me di cuenta, caramba. Y yo me sentí súper bien, ni agitado, ni cansado, ni nada por el estilo. Me sentí súper bien. Entonces, ahorita que aproveché a venir aquí a hacer transmisiones en vivo para la empresa a la cual le estoy trabajando, que se llama Michelas Tacos El Rodeo, que lo estoy apoyando con sus redes sociales. Vayan ahí en Facebook, Michelas y Tacos El Rodeo. Pues también quise aprovechar un poquito para hacer un poquito de reflexión con ustedes. Hay gente que se queja de que ya empiezan a abrir los restaurantes y que la gente salga de sus casas. Yo creo que también es algo bien importante. Hay que empezar con uno. Hay gente, principalmente en los restaurantes, que no tiene otra fuente de ingresos, los meseros. Por ejemplo, esta empresa que estoy apoyando, dos de sus locales los mantuvo abiertos, pero con solamente pura entrega a domicilio. Y bajando sus precios. ¿Para qué? Para poder seguir contratando y dándole trabajo a sus empleados. Es bien fácil decir, pues que le paguen su mensualidad, su semana a la gente y mándenla a su casa. Eso es bien fácil decirlo, pero cuando eres un empresario, oye, pues el dinero se me está saliendo y no está entrando nada. Y también le hicimos una estrategia para que la gente le estuviera llamando para hacer pedidos a domicilio. Y gracias a Dios resultó buena la estrategia y tuvieron muchos pedidos. Nosotros sacamos promociones, dos pizzas por 100 pesos o kilos de barbacoa en 240, de rest, de bistec, de pastor y de lechón en 200 pesos. Y eso lo difundimos por las redes sociales. Cada vez me estoy convirtiendo un poquito más en experto en manejar las segmentaciones. Y todo esto surgió gracias a esta pandemia. También tenemos que preguntarnos qué cosas buenas hemos obtenido. Posiblemente cosas malas hemos obtenido muchísimas, muchísimas. Y eso lo vemos en conversaciones con nuestros amigos, en las redes sociales. Pero mejor te la pregunta, ¿qué cosas buenas sí he aprendido? Pues yo en lo personal he bajado de peso. He estado más en contacto con mis hijos. Me estoy dando cuenta el nivel académico que tienen. El nivel de acondicionamiento físico que tienen. Por ejemplo, ahí me di cuenta que no es muy bueno. Aunque tienen sus clases de taekwondo, de fútbol, etc. Pues me doy cuenta que no tienen buena flexibilidad. No hacen bien las sentadillas o las lagartijas. Y algo que yo no estaba enterado. Hasta que yo cuando entreno con ellos me doy cuenta de esas carencias. Otra cosa, este negocio que estoy abriendo de redes sociales, que nunca pensé que lo abriría. Pero ya está abierto. Lancé un podcast corretando la gorda. Hoy precisamente pueden checar que está el podcast en la noche en Spotify. Ahí lo pueden checar. No todo es malo. Hay que ponernos unos lentes diferentes. Para observar la vía diferente. Amigos, les mando un gran saludo desde aquí, desde Aguascalientes. Aquí desde el corazón de la feria. Ojalá que el próximo año cuando se arme nuevamente la feria, si eres de fuera, ven aquí a la feria. Disfrútala, gózala. Se pone bien, bien padre la única feria en México que está dentro de la ciudad. No es en una expo. Los amigos, los estamos invitando a que puedan venir y seguir reflexionando, amigos. ¿Qué cosas buenas sí me he llevado de esta situación? Enfoca tu mente en el cómo sí. Recuerda que ya tenemos una nueva realidad, una nueva normalidad. Y hay que adaptar las cosas buenas. Por ejemplo, tú amigo que eres corredor, ten más higiene cuando estás corriendo. Qué asco ver a tantos corredores escupiendo en la calle. Ojalá que después de esto des cuenta que la higiene es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es colectivo. No eres tú solo. Les mando un gran saludo. Amigos, síganme en mis redes sociales. Síganme en Spotify como Chucruz Conferencista o también Correteando a la Gorda. Los esperamos, amigos. Gracias. Gracias.